¿Qué creen? Quédense a ver estas especiales extras para este periodo número 6 que acabo de enterarme que las tenemos aquí. Entonces quiero que ustedes conozcan qué es lo que tenemos. Yo ya les he puesto un video en el cual yo les muestro las especiales para clientes para este periodo número 6 que ya empieza hoy 21 de mayo y termina el 18 de junio. Pero ¿Qué creen? La compañía nos ha puesto algo extra. Yo quiero que ustedes se enteren para que ustedes también puedan anexar estos artículos a sus compras. Yo les mostré esta hojita que tenemos aquí que es la que regularmente tenemos para los clientes y que yo ya a veces se las reparto y todo así para que ustedes sepan lo que nos ha puesto para este periodo número 6 como especiales para clientes. Pero ¿Qué creen? Aquí tenemos lo que ha anexado como extra a precios espectaculares. Para empezar tenemos aquí este sartén eléctrico. Miren qué bonito está. Este ahorita lo pusieron por $229 dólares. El precio regular de este es de $359.95. Entonces lo tenemos aquí. Es un antiadherente en la parte de adentro como para hacer cosas asadas, hamburguesas, visteces o este pues cualquier otra cosita ¿Verdad? Y le queda la figurita aquí. Está perfecto para asar. Trae aquí para regular su temperatura y no hay necesidad de que estemos ahí este moviéndole. La verdad podemos poner aquí la cantidad y también trae pues esta hermosa tapa. Entonces ustedes se lo van a estar llevando por $229 dólares. También tenemos este precioso refractario que en la compañía no lo ha puesto por $59 dólares. Miren qué grandote está la altura que tiene. Entonces ustedes este lo pueden poner en el horno de la estufa. Lo pueden llevar también para servir, para hacer aquí cosas frías. Lo pueden llevar al refrigerador. Y también pueden usarlo en el horno de microondas ¿Verdad? El material es muy resistente. Miren qué bonita la decoración que tiene aquí y lo más bello es que trae su tapa así en color rojo. Lo ha puesto por solo $59 dólares. Así que ustedes lo pueden anexar. Es un especial para clientes que ustedes pueden hacer sus compras junto con las otras que yo ya les mostré para las especiales para clientes para este periodo número 6. También ha puesto estos cuatro refractarios por solo $54 dólares. Puso el de una taza y el de dos tazas ¿Verdad? Tiene la misma característica de esto que los podemos usar en el horno de microondas, en el horno de la estufa, en el refrigerador. Son muy prácticos para llevar alimentos porque están así pequeñitos y pues debido a que son de cristal ¿Verdad? Se les puede ver qué hay en el interior. Entonces tenemos ese. También tenemos este hermoso sartén. Acaba de mencionar que estos refractarios no los tenemos en el catálogo ¿Eh? Entonces para que ustedes aprovechen. También tenemos este bello sartén. Miren antiadherente. Está bien grandote. Miren aquí la altura que tiene. O sea, casi es del tamaño de mi mano. Está súper alto. Lo ha puesto a solo $144 dólares. El precio regular de este es de $209.95. Vean el interior. Está súper amplio. Este es de 14 pulgadas de ancho. Entonces está muy bonito. Es en acero inoxidable de la parte de afuera y de adentro. Este es de teclón. Así que aprovechenlo por solo $144 dólares. Les vuelvo a repetir. Ustedes pueden armar sus paquetes con lo que les guste de aquí. Pueden escoger de lo de aquí lo que ustedes quieran ¿Verdad? Y también pueden anexar estos. Estas especiales para clientes pues requieren compra ¿Verdad? Una compra de dos especiales y agarrar una compra del libro. Así que no desaproveches. Estas especiales extras te las estoy dejando en este video para que te enteres. Y para que también puedas aprovecharte de lo que tenemos para este periodo número 6. Así que válidas hasta el 18 de junio. Aparta. Escoge lo que a ti te guste. No te quedes sin estos artículos. Y pues nos vemos en el siguiente video. O sea, les voy a estar armando paquetes. Incluyéndole este y cualquiera de las otras especiales que hay. Soy Jasmine. Suscríbete al canal. Dale like si te gustó el video. Y sígueme para que te enteres de todo lo que hay. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!